Hola, muy buenas tardes y una vez más realizamos el cierre de talleres. El año pasado no se había realizado de esta manera, por las cuestiones de la pandemia, se habían llevado a cabo otras actividades y este año sí se pudo hacer, estamos realizando una muestra estática de algunos de los cursos y talleres. Como podrán ver, tenemos exposición de trabajo de los alumnos de dibujo y pintura, de los cursos a cargo de José Garay, también del taller infantil de arte. También los alumnos de francés han realizado distintos trabajos alusivos, algunos con escudos, otros con, por ejemplo, los clichés franceses, que son esos conceptos que tenemos de los franceses. También el taller de bordado y el taller de historia han presentado sus trabajos en esta muestra que se realizó del lunes hasta este miércoles en horario de la tarde. Exacto, y culmina justamente este miércoles con danzas en la noche, ¿no? Exactamente. El lunes en principio también la profe y una de las alumnas de portugués realizaron brigadeiros, que es una comida brasilera, muy rica, y hoy van a estar presentándose los alumnos de danzas aboyanas, de tango, y también va a estar cantando una de las alumnas de francés, una canción en francés también, o dos. Bien. Positivo año, ¿no? Haber vuelto a la presencialidad después de un año y monedas desde la virtualidad o mixto. Bueno, ¿fue 100% presencial este año? No, algunos talleres se han realizado de manera mixta. La mayoría se fue adaptando de acuerdo a las circunstancias del momento, ya que en algún momento se podía hacer presencial, después había que volver a la virtualidad. En el caso, a mitad de año, si había alguien aislado, por ejemplo, el profesor lo adaptaba a la clase para que pueda participar igual desde su casa. Así que, bueno, en eso estamos muy contentos porque los profesores han puesto mucho de sí para que se puedan realizar las clases. Bueno, y otros, sí, ya volvieron a la presencialidad de acuerdo al taller, ¿no? Porque hay algunos que no se pueden dar de manera virtual. Exacto. Bueno, vemos que no solo es la enseñanza de la lengua francesa, ¿no? Sino que, bueno, portugués y distintos talleres que se dictan aquí en la institución. Sí, como hace varios años, se trata de abrir la institución para otras propuestas, como las que se vienen realizando, algunas ya tradicionales e instauradas en la institución y otras nuevas que se van presentando a lo largo de los años. Así que, bueno, veremos el año que viene cuáles son las propuestas. También menciono, y seguramente ampliemos la información después, que va a haber algunos cursos de verano. Bueno, la Secretaría ahora va a estar de receso desde el lunes que viene hasta el 14 de enero y cuando se retomen, bueno, se van a retomar las inscripciones para los cursos que se están terminando de organizar, seguramente sea francés y portugués a partir de febrero y están abiertas las inscripciones ya para uno de ciencia y otro de robot mecatrónico, que es para chicos de 5 a 13 años, que ese va a ser a partir del 21 de enero. Bien. ¿El de lengua francesa desde cero se puede comenzar o ya es más avanzado? En general los cursos de verano son para personas sin conocimientos, pero siempre se deja abierta la propuesta para aquellos que tengan conocimientos y quieran aprovechar a reforzarlos durante el verano, porque a veces no se tiene tiempo en el ciclo lectivo tradicional, que también puedan acercarse y aprovecharlo. Así que se trata siempre de adaptar a las necesidades de los que se inscriban, siempre y cuando, bueno, el docente tenga posibilidades de días y horarios.